En la tarde van a comenzar las condiciones a mejorar sobre el sur y el este del país, en tanto que en el norte las condiciones de inestabilidad se van a mantener hasta las últimas horas, donde sí va a comenzar a mejorar en la noche. Vamos a notar que los vientos rotan hacia el sector suroeste y va a comenzar a descender la temperatura. Ya hacia el día jueves, una jornada que se va a presentar fresca en la mañana, evolucionando templado a cálido en la tarde con poca nubosidad. El viernes las condiciones son de tiempo estable, nuevamente las temperaturas comienzan a ascender gradualmente, una tarde calurosa y soleada. En capital y área metropolitana, en la tarde también aquí las condiciones comienzan a mejorar, vientos que rotan hacia el sector sur hacen descender, las temperaturas comienzan a despejarse hacia la tarde noche. En los próximos días continuará fresco en la mañana, evolucionando de cálido a caluroso en la tarde con buena presencia de sol. Música Música